Proceso administrativo. Esto obligó a que el doctor Rodas lamentablemente tengan que renunciar. Son ya siete días que no hay dirección allá. Hemos hecho la gestión ante el Ministerio de la Paz. Entendemos que hoy día se está resolviendo la situación y que están ya posesionando a un nuevo director. Pero han sido siete días muy complicados. Ustedes pueden ver en un banner que tenemos aquí, cómo le amenaza con proceso a este señor al director y esto le obliga a renunciar. Eso no puede continuar adelante. No puede haber nadie que se rogue tanto poder de amenazar, procesar y destituir a quien le dé la gana. Eso debe terminar, reiteramos, porque nos va a llevar a un sinfín de crisis como le ha causado esta persecución de este señor contra nuestro director, ocasionando un gran perjuicio al hospital de clínicas. Ustedes juzgarán en este momento si es prudente o no lo que hizo el doctor Larrea al haber impugnado al director del hospital clínicas en el momento de una crisis de coronavirus. Si es prudente la fragmentación que pretende hacer de todos los profesores de salud en el momento de una crisis del coronavirus. Y pedimos justamente al gobierno nacional que se efectivice de forma efectiva, de forma real, el 10% de asignación de presupuesto para fortalecer recursos humanos, fortalecer infraestructura y equipamiento médico para enfrentar esta grave epidemia, pandemia mundial que se acerca y que ya está presente en varios países vecinos. Entonces no consideramos la acción prudente. Ustedes dirán, darán su opinión como medios de comunicación, si esta ha sido la mejor acción, dejar descabezado al hospital de clínicas por simplemente pugnas personales. No puede ser que cualquier persona que se oponga al doctor Larrea sea inmediatamente procesada y que él utilice el colegio médico como un instrumento personal.